sino sino el que esté a la lejanía de vez en cuando diciéndote pues incluso eso a mí me agobiaba con lo cual yo lo que hacía por apagar un modo avión y cuando ya esté bien yo ya yo ya volveré haré como si no ha pasado nada la gente me preguntará y diré pues mira me pasó de hecho bueno pues no me no me dé motivo para estar así y no pasará pero es que cuando dices eso fue por lo que lo dices si mira mira si algún día me vuelva a pasar lo mismo dudo mucho que seas tú que me busque si no sería muy irónico ya por eso no pero es que mi padre me hubiera visto uno con el canal de carne ¿Qué? 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 O sea, si lo he dicho, digo, pues, me va a salir más caro. Te digo, te digo, pues, luego te puedo traer, pero la verdad es que te sale el precio y te he perdido, y te... ¿Y tú realmente quieres? Hazlo. Dios mío, que muy bien tu padre. O sea Wow Tendrá sus ques Y sus dones Pero mucha gente Querría un padre así Tendrá sus ques Y tendrá sus dones Pero mucha gente Querría alguien así Que realmente le digas Es que yo prefiero esto Por esto Y te diga Y al principio Se queda como Es que no es útil Y luego diga Bueno, pero es lo que quieres Y va a no ver un tiempo Porque entra en una moto Pero me prefiere Que se acabe el coche ¿Sabes? ¿A que se acabe el coche? Es que No me sirvo nada En el coche Pero para nada Para quedarme Estres años Sentada En mi moto de 49 Porque si no No sé qué quieres Porque el coche de mi hermano Está destrozadísimo Me lo acaban de decir Que nunca lo hicieron No lo arreglaron A El famoso coche El famoso coche Vale Vale No lo haré No lo haré Yo creo que no lo sabía, porque tiene la fuerza de seguridad aquí en el Gran Breaker. Empezó de vuelta antes de la cruz, ¿sabes? No sé cómo ha roto el asiento por abajo. Que está cumplido antes del nivel 2. La fuerza original fue construida de detenimiento marino de la Unión de Expedición de 77. En otras palabras, se llaman Mardettes, porque es fancier que los guardias. Estoy teniendo ahora una joya mental. Para un asiento de abogado y un oficiero, Félix. Las personas empezaron a llamarnos Mardettes porque era más fácil decirlo. No, no, no. Porque esta pava me estaba hablando en inglés. Tu en español, mientras leo en español lo que me dice la pava en inglés. Es que te lo juro he dicho. Yo puedo. Porque estaba hablando contigo sin parar y luego he dicho. No, no. No, no. ¿Por qué? No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Hola, te veo a un niño que está en español. ¿Sabes? Porque yo tengo que ver con mi mente. ¿Qué significa algo? ¿Qué significa algo? Pero si tú sabes más español que... Un momento. Hola, ¿qué es un pavo que no sabe nada de inglés? Hola, no he visto a tu alrededor. ¿Qué puede hacer para ti hoy? Esta es la puesta de seguridad, señor. Si estás aquí para reportar un crimen, podrás hablar con Comandante Sonida. Estoy muy autorizado para tomar informes de incidentes. Yakuza son juegos que todos los antiguos están solo en inglés o en japonés. Al menos en inglés entiendo las letras. Y sabía que exit era salida. Me servía, ¿sabes? Al menos para buscar, situarme. Pero yo me llegué a pasar un Yakuza pulsando todo el rato la X para saltarme todos los diálogos porque no entendía una puta mierda. Hasta que de repente, una vez dije, me gusta la voz. Y entonces me comía todos los diálogos. No me enteraba de una puta mierda. Pero ahí estaba. A día de hoy sé que el juego que yo me pasé era un padre de mierda. Ya está. Y luego empecé a jugarme los juegos de Rostar, que están todos en inglés. Pero con sus títulos en español. Y ahí es cuando empecé a pillar algunas palabras. No muy buenas la gran mayoría, pero... palabras. Sí. 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 Y entonces, no puedo jugar. Pero había un montón de juegos de hecho. Hay una de mis historias de juegos. Que es un jugo de pesca, pero que está completamente... No sé en cual fue tratando en japonés, como en coreano o como en chino. No tengo ni idea Y me pasé todo por Google Llega a pasarme a mí eso de chiquito Y yo empecé a pulsar botones Es que lo intenté Pero no importa que botones pulsara No he pescado Y no sé qué tiene que hacer Bueno, a mí una vez Hice eso y pulsé el único botón Que no tenía que pulsar El de salir Es el horror juego ¿Sabes lo que quiero comprar? No puedo comprar Más o menos del palo No podemos dejar a nadie Pasar aquí No sería Bueno, no es No es No es Lo que no es Hemos hecho mucho por nosotros, Capitán Voy a hablar con la Comandante Debería hacer un tour de gracias Quizás volver a ver en algunos días No ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Bien Yo creo que En yendo Solo intento no hacer nada Lo que quieras Quiero mantener mi trabajo No Loco ¡Tambien! ¡Aguien tiene! ¡Cuidado! ¡Aguien tiene! ¡Aguien tiene! ¡Aguien tiene! ¡Aguien tiene! ¡Oh! ¡Aguien tiene! ¡Pain! ¿Y si yo me tiro para atrás? ¿Cómo sale? ¡Adiós, Eli! Ah, que me ha abierto la puerta y se ha hecho TP. Guarda. ¿Quién me permita? ¿Tener un personaje? ¿Qué puto susto me ha estado en? El personaje que se base en charlar es la polla. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Trigado! Ok. No, espérate, yo que tenía que... ¡Ah! 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 ¿Es eso de ahí? Sí. Y después yo me quedé en bobos mios al texto, Andrés. ¿Es pana? A ver, ¿qué está haciendo...? A ver, estaba poniendo de verdad a hacerle dañas en lugar. Estaba poniendo de verdad a hacerle dañas en lugar. Así que tan pana no es. Porque yo no veo que para aquí va a ser mucho. ¿Viste para pasar a hacerle dañas en el video? Y claro, porque no puedo hacer la clásica. Porque si tiro cualquier cosa ahí, destruyo toda la mierda que no tiene que estar ahí. Pero puedo hacer aquí y que se enroira. Solo por hacer. a ver dónde coño está y y y y y y y Y no sé por qué cosas. Es que las van a ser más cortes. ¿Cómo hacemos esto? No pasa nada, se va a caer a la encima de la... Se va a caer a la encima de la de la... A ver... Me va a dar PANICO... Esto lo voy a poner así cuando se vea al menos... Ya que es... Me va a dar puto PANICO... ¿Dónde estás? No pasa nada. ¿Sabes? Se caerá encima de la frontería. ¿Y yo cómo hago esto? Porque si he hecho esto... ...no deberíamos estar aquí. A ver, no están todos siendo para los humanos, solo hay que ver la ventana. Pero... no, pero esta no es para arañas. Sí, sí, lo normal es para todos los insectos. Sí, sí. Sí, sí. Quita absolutamente todo, con lo cual me puedo matar. Porque como salte, yo voy a saltar. Quita el arroz. Al menos la caída será más... no, no, no. No. Solo se va a caer. ¿Y qué puede ser? No. Es que lo me voy a decir directamente. Si no, a lo mejor se mueve en la pared. No va a saltar. No. Estás echando el arroz. No. Me encanta estas cosas en directo, hermano. Pero no te has apelado. Se han vuelto ahí. Sí, por la mañana la vemos ahí y se ha ido. Y no va a volver. Pana. Mi otra vez estará muy bien, no sé, poco a poco. Es que por eso me molestan, tío, porque están en bola y no sabes si están vivos o muerdas. Bueno, yo te hago cargo del arma en caso de que se mueran. Pues esta es que va a ir a la pared. Yo no me voy a acercar a verla. Pero... Una puta cámara. Pero sí que tengo esto. No tengo apelado. Me voy a poner en la pared. No, no, de verdad no tiene más. ¿Eh? ¿Eh? No, no, no te puedo hacer nada. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Miren esa pala, ¿no? ¡Pues quiero verla! ¿Cayó? 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 Tú fumigada en la foto ¿Qué? ¿Qué? No, pero fumigada en el... ¿Qué? No habrá 4 kilos de... de talaí, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal de libro hay? Ahora me la veo, ¿tocarlo? ¡Ay! Casi te he hecho esto en la boca No vuelvas a hacer eso nunca Perdón Casi te he hecho, no sé Casi te he hecho ¿Alguien con aracnofobia no le hagas esa broma? Por nada ya Si yo también me he hecho la casilla Yo es por no morirme Yo también me he hecho la casilla Ah, güey, pero... Si yo es por no morirme, yo... Pues casi te mueres, güey Lo peor, casi te mato yo Te he hecho los pistas, hermano ¿Eh? Te he hecho los pistas, hermano Me he hecho los pistas 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 Bueno, por si acaso, ponme el arma Ahí tiene Bueno, gente Si... No nos morimos en el proceso Sigamos Este es de los peores Este es de los que huele rico Este es de los que huele rico ¿Sabes? De los que huela limpio No, Lobo, pero esos son los mejores No, Lobo, pero esos son los mejores No, porque hemos echado... Un litro Me he echado un yogur, hermano Por arañita La araña diciendo Yo nací aquí Era mi hogar Yo en cuanto le veo las patas No Ah, no es mi turno ¿Qué cuando le veo las patas tú? ¿Las pedas? ¿Qué? ¡Qué asco que das! ¡Ibécil! ¿Yo qué puedo hacer aquí? ¿Puedo, yo qué sé Joderle la existencia de esta gente? No Vale Va a hablar con... Con... Con el sindicato de arañas Y me van a denunciar, tío Te vas a dejar una denuncia, hermano Me vas a dejar una denuncia mañana diciendo Pero a ver, trozo de mierda que... Te hemos hecho algo Te hemos hecho algo Te... ¿Te acuerdas de los mosquitos que ya no... Que ya no aparecen en tu cuarto? Subnormal Casco que das De manera que... Es como el tiempo del episodio de los chicos ¿Pero esto que es? ¿Vale a escucharme conmigo? No te haces de todo, coño Te haces de... Aquí todos trabajamos...